el programa radial cultural y literario noche bohemia de pura poesía desde san francisco california eeuu de américa celebra su décimo aniversario del miércoles primero al sábado 11 de junio 2022 horario abierto desde su canal de youtube en paralelo con facebook twitter y otros sitios web escucha la actividad completa por knb radio internet en español el día de cierre no puedes perdértelo es una década al aire acompáñanos